Estar bien. ¿No les ha pasado que en algún momento ustedes empiezan y no hay algo que más allá, después de dos o tres semanas, que los motive? Llegan y se desmotivan por completo. ¿Por qué puede pasar eso? Creo que a todos nos ha pasado y finalmente nos tenemos que dar cuenta que la motivación para todos es distinta. Algunas personas se motivan para hacer ejercicio, otros para estudiar, otros para tener una relación de amor, pero nos damos cuenta que un error fundamental es pensar que mi motivación es igual a la de los demás y también pensar que estoy motivado porque alguien me lo diga. La gran tarea es que yo tengo que encontrar mi propia motivación. No sé ustedes dónde encuentran la motivación en su vida. Si todavía no sé cuál es mi motivación, cómo encontrar, qué me gusta, qué es lo que quiero hacer. Una cosa muy bonita es, por ejemplo, recordar aquellas situaciones que en la infancia o en la adolescencia nos generaban fascinación, nos generaban encanto, el deporte, la música, un arte, un oficio, lo que jugábamos o soñábamos hacer cuando éramos niños. En muchas ocasiones lo que ocurre es que empezamos a crecer y se nos empieza a olvidar eso. Pero resulta que las motivaciones también van cambiando generacionalmente. No es la misma motivación la del niño, la del adolescente, la del adulto y la del anciano. Lo que tenemos que encontrar es, primero, tener la posibilidad del tiempo y el espacio de preguntarnos a nosotros mismos qué nos puede hacer feliz, con qué vibro así sea un poquitico. Y de pronto tener la posibilidad de experimentar un poco más eso, desarrollarlo más y encontrar como una intención mucho mayor frente a eso. Alejo, pero entonces, ¿por qué llega el momento en que decimos, listo, bueno, me voy a motivar a comenzar una dieta el lunes, ¿cierto? ¿Por qué llega el momento en que pasa cierto tiempo y caemos? Hay una cosa que es bien particular y es que nosotros funcionamos es a partir de repetición. Nuestro cerebro funciona a partir de repeticiones. Se dice que después de 6 a 8 repeticiones nosotros empezamos a confundir el cerebro. Después de 21 repeticiones ya empezamos a generar una adaptación y después de 68 ya se genera una memoria. Por eso muchas personas, por ejemplo, desertan en el tema del ejercicio físico, de la nutrición a los primeros 15 días y entran al gimnasio con muchas ganas, con mucho afano, con mucha intención y en los primeros 15 días ya están saliendo aburridos con eso. Si nosotros tenemos la tendencia de repetir, de ser disciplinados y de evitar que las excusas se apoderen de las razones para desertar, podríamos alcanzar a lograrlo a partir de repeticiones. Disciplina pura. O sea, que la clave es como ser constantes. O sea, no quedarnos como 15 días, sino seguir, seguir, seguir hasta llegar a los 65, 68 días. Yo no tengo que hacer la cuenta de que sea el número 68 el que me dé como la razón de que acabo de cumplir. Pero la constancia es un factor fundamental para obtener logros en el tema motivacional, pero lo otro es que haya coherencia entre lo que piensas y lo que haces. Porque muchas personas dicen, quiero hacerlo, pero no lo hacen. Dicen que están motivados, pero no lo hacen. Y tienen la necesidad, pero no lo hacen. Entonces, algo fundamental, tiene que haber coherencia. Si quiero hacerlo, al gimnasio, si quiero hacerlo, a meterme a clases, si quiero hacerlo, a aprender un arte, un oficio. La contundencia está asociada a la coherencia en la que yo asumo el pensamiento, el lenguaje y las acciones. Por ejemplo, yo estuve muy motivado, pero la motivación me duró tres meses. Para mí se convirtió en una tortura. Pero antes tuve, yo no sé, un problema de descompensación, porque antes me deprimí y estaba mucho más aburrido y triste que antes de ingresar a hacer la rutina. Todos los días sigo pensando en que tengo que ir a hacer ejercicio, porque sé que por temas de salud hay que hacerlo, pero no quiero. A lo mejor ahí está el problema, que la motivación no era tuya, sino de los demás. Y muchos te afanaron, muchos te dijeron, dale, metete, salud, te hace bien, te hace sentir bien, tu cuerpo cambia, dormís mejor, te concentras mejor. Pero tu afán no era una decisión personal, sino por complacer a los demás. Eso podía haber pasado. Las motivaciones son externas o internas. Hay motivaciones que nosotros mismos nos creamos, pero otras motivaciones las crean otras personas. Y la intención mayor que tenemos que encontrar es que la motivación debe partir de nosotros mismos. Si parte de nosotros mismos es genuina, si no, estamos dándole gusto a los demás. Alejandro, mira, yo voy al gimnasio y me motivo haciendo clases grupales. Y tiene que ver con lo que estabas contando ahora, que de pronto uno busca hacer lo que hacía cuando era pequeño. Entonces me gusta hacer una clase que se llama rumba o una clase aeróbica. Sí, afortunadamente ahorita hay mucha oferta también que nos permite a nosotros elegir cuál es el espacio y el lugar para hacerlo. Hay gente que se motiva de esa manera porque también reconoce que es una persona sociable, que le gusta el encuentro con el otro, que le gusta la comunicación, que le gusta retarse con los demás, que ven los demás un espejo. Pero hay otros que pueden asumir introversión y que no quisieran que fueran comparados por los demás y entran al horario donde menos gente hay, donde es una clase particular y simplemente ahí se quedan. Elegir un lugar donde hagas ejercicio sin que tengas que compararte con los chicos que están modelando en el gimnasio. Elegir una actividad física que puedas hacer en tu casa, aprender una rutina o que vaya un entrenador a tu casa, o que salgas a caminar todos los días, o que vayas al gimnasio de tu unidad o del barrio, o que hagas alguna actividad donde simplemente te des cuenta que no tiene nada que ver con el tema de comparación. Pero los desmotivadores finalmente es muy afortunado encontrarlos porque son ellos los que nos hacen más fuertes. Todos los días van a aparecer situaciones que nos van a hacer pensar en hacer ejercicio, la lluvia, los fines de semana, la cama, una película, los amigos, una fiesta, la comida también puede ser un desmotivador para algunos, porque cómo me privo de alimentarme. Ese tipo de cosas son las que nos retan a hacernos más fuertes. Y las que de alguna manera permiten que nosotros sintamos más logro. Bueno, si quieres yo... A fortalecer el carácter. A fortalecer el carácter. Yo te puedo acompañar a hacer ejercicio. Juntos podemos hacer ejercicio. No necesariamente en un gimnasio. Bueno, pero finalmente. Entonces, ¿cuál es ese mensaje para nosotros y como para todas las personas que realmente estén comenzando con una nueva meta, un nuevo objetivo y que la motivación siempre esté? O sea, que no dejemos que por ningún motivo ni nadie ni nada nos desmotive. Yo creo que es fundamental la disciplina. Que te pongas la meta y que a partir de ese momento que la pusiste empieces a retarte todos los días a cumplirla. Todos los días hacerlo. Que entiendas que existe una idea en tu mente que es la que tienes que alcanzar. Y que todos los días hagas algo para lograrlo. Nosotros debemos estar concentrados en el presente, pero debemos tener una motivación a futuro que nos sirva. Entonces, la disciplina viene a ser la madre aquí fundamental para poder lograrlo. Todos los días repetirlo. Eso sería. Estar bien. Estar bien.